Saludos, amigas y amigos. Hoy en Sálvese Quien Pueda, el silencio aterrador del PNP mientras se reparte en el país. ¿Quién gana las elecciones? ¿El que digamos nosotros o el que diga la prensa? ¿Qué pasa si Joe Biden pierde algunos estados que dice que ganó? No te muevas ahí, que otra edición de Sálvese Quien Pueda comienza ahora. Bienvenidos puertorriqueños, soy Gustavo Adolfo Rodríguez y es un honor tenerlos nuevamente en una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a partir de esta página, SQP, Sálvese Quien Pueda. Pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda. Y le pedimos que le den a la campanita de Subscribe para aumentar la plataforma y tener otras oportunidades de transmisión. Recuerden que estamos en Twitter, en Instagram, bajo arroba, Sálvese Quien Pueda. Y estamos también bajo las siguientes plataformas de podcast. Anchor.fm. Slash SQP. Además de las siguientes plataformas, todas bajo SQP. Sálvese Quien Pueda. Estamos en Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, iHeartRadio, iVox, ListenNotes.com, Overcast, Pocketcasts, Punto de Vista PR.com, Radiocromática.com, Radio Public, Spotify, y TuneIn Radio. Un total de 15 plataformas diferentes donde pueden disfrutar de esta conversación, este diálogo, cuando ustedes así lo determinen. El nombre de este programa, Sálvese Quien Pueda, resume el estado mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración, cuatrenio tras cuatrenio, de los dos partidos principales en Puerto Rico. Cumplimos 15 años en la radio puertorriqueña y ahora 16 en las redes sociales, llevando a los boricuas como ustedes el mensaje que nunca ha cambiado. La única manera de devolverle el apellido rico a Puerto Rico es atacando de frente al político tramposo, ladrón y de mala entraña. Y eso se hace cuando reconocemos quienes son los que desean con verticalidad y decencia el progreso de nuestra patria y quienes no. Este ha sido y será, señoras y señores, un programa inteligente para gente inteligente. Gracias a todos por estar con nosotros nuevamente en una noche, ahora pues un ratito, después de bajar el diapasón de las elecciones, pero por supuesto con cosas que hay que comentar porque uno quisiera pensar que las cosas en Puerto Rico y en Estados Unidos, y vamos a hablar bastante de Estados Unidos esta noche, tendrían a mejorar, pero la información que tenemos para esta noche quizá no es la mejor del mundo, quizá es muy agradable. Y como siempre decimos, aunque no tenemos de nuestra parte a los políticos y no tenemos de nuestra parte a muchas agencias gubernamentales, nos tenemos a nosotros mismos, la gente inteligente, la gente que dijo, me harté de los dos partidos políticos principales y quiero hacer algo diferente. Y a todos ustedes los felicito porque se logró. Estaba hablando con el querido compañero William Torres de PuntoDeVistaPR.com hace varios minutos y le señalaba como las cosas en Puerto Rico, el pensamiento político, está cambiando por evolución, no por revolución. Nosotros no necesitamos, a diferencia quizá de otras naciones, estar pegando tiros al aire, ser violentos con hermanos nuestros, sino que poquito a poquito estamos logrando las cosas que sencillamente tienden a indicar de que el cambio en la conciencia política del puertorriqueño se está logrando poco a poco y que vendrán otros factores, la mayoría exógenos, que nos van a mostrar a nosotros el camino hacia una liberación total. Y cuando hablo de liberación, no hablo de estatus. Estoy trascendiendo el estatus. Estoy hablando de la liberación del puertorriqueño, de estar restringido, contrañido, por cosas que van más allá de estar votando por los dos traidores partidos políticos principales, porque al final esa gente les va a seguir haciendo a usted y a mí el mismo daño que llevan haciendo cuatrenio tras cuatrenio. Así que vamos a estar hablando sobre eso también y sobre otras cositas de acuerdo a los temas que vamos a tratar. Ahora, el primer tema que vamos a tratar ahora es el asunto del COVID. Sé que para ustedes el asunto del COVID se vuelve como algo monótono, una pesadilla, siempre hablar de lo mismo. Pero señores, esto es una enfermedad, es una pandemia que cobra vidas. Si fuera alguien que nos está haciendo un relajo y un truco, pues quizá a lo mejor yo despachaba esto en dos minutos y no volví a mencionar el tema. Pero hasta implicaciones políticas tiene este asunto del COVID. Y quizá lo dejemos ya mismito cuando hablemos sobre las elecciones en Puerto Rico. Hasta ahora, de acuerdo a las informaciones más recientes que se tienen, hay aproximadamente 50 millones de personas infectadas en todo el planeta. Y este número de 50 millones se da casi al año, casi exactamente al año, de haberse encontrado en Wuhan, en la China, estos primeros brotes del COVID-19. A nivel mundial se están reportando todavía, y esto no cesa, si vieran las gráficas que yo veo, y las puede quizá ver en las páginas cibernéticas de la Universidad de Johns Hopkins, a nivel mundial se siguen reportando, no menos, de medio millón de nuevas infecciones al día. Y obviamente eso es lo que tienen ascuas a muchas naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo nuestra nación, porque esto no termina. Y no va a haber normalidad en mucho tiempo, aunque llegue la vacuna, y hemos explicado en ocasiones anteriores, en programas anteriores, porque esto va a ser así. Hoy, Estados Unidos está reportando mil muertos por quinto día consecutivo. Hoy se reportaron 126 mil infecciones nuevas en Estados Unidos por tercer día consecutivo. Y yo creo que vamos a romper récord, porque ustedes, si vieron esos numeritos, esas cositas que están sucediendo en diferentes estados con la victoria de Joe Biden, pues mucha gente tenía su mascarilla, pero un montón de gente no. Aparte de eso, hay unas protestas en el mundo, que las cuales vamos a estar hablando ya mismito, donde mucha gente sencillamente no está usando mascarilla, porque no le da la gana. O porque entienden que esto es un relajo, que es un chiste, que es una manera de los diferentes estados mantenerlos trancados en la casa, que se yo. Pero este número, yo les prometo que no va a bajar en las próximas semanas y en las sociedades se preparan. Porque el número de personas que están pasando en diferentes partes del mundo. En Grecia, ayer sábado empezó un nuevo lockdown y va a seguir todo el mes de noviembre. Ahora en Grecia, se les ocurrió, como la primera vez que hicieron el lockdown, parece que mucha gente no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Se les ocurrió a los griegos, a la policía específicamente, si lo cogen a usted en un lugar público, sin mascarilla, eso es fuera de su casa, o visitando un edificio público, le van a soplar una multa de 300 euros, que viene siendo más o menos 325 dólares por cada instancia. Este viernes, antier viernes, en Grecia, y los videos los pueden buscar, se observaron largas filas de carros, y de hecho en el video que les estoy señalando, es un expreso de tres carriles, completamente llenos de carros, largándose de la ciudad de Atenas. Y lo mismo están haciendo en Grecia, en otras ciudades principales. ¿Por qué? Porque como viene un lockdown, y están imponiendo multas a nivel de 300 euros, si te cogen por ahí y se te quedó la mascarilla, pues, chúpate la multa. Pues mire, la gente se está largando a los campos, donde no hay este tipo de revolución, porque la policía pues no va a los campos a robar la paciencia. Igual que cuando empezó el lockdown en Puerto Rico, yo le decía a Marla, mira, vámonos mejor a un río a bañarnos, y no vayamos a la playa. ¿Por qué? Pues porque la policía vagoneta de este país, ¿dónde estaba metida? En la playa. Y digo no toda la policía, pero los muchos vagonetas son, esos policías que pesan sobre 300 libras, que yo no sé cómo rayos se ponen el uniforme. ¿Dónde están? Pues dando la vuelta en la playa, porque la playa es un tiro, dar la vuelta. Aparte que están ligando las nenas en bikini, pues, se parquean ahí, se estacionan allí, y cualquier persona que ven dentro del agua, pues, lo sacan y le daban una multa, si se acuerdan de eso. Pero la policía no va a caminar esas paredes que hay que caminar a los ríos. Y efectivamente, como Marley y yo andábamos solos, pues entonces nos dio por visitar diferentes ríos en Puerto Rico. Mire, sin ningún problema. Y eso es lo que está haciendo la gente en Grecia. Largándose de las grandes urbes, donde se forman los revolucionarios, donde también hay mucha gente, para irse al campo. Y de esa manera, pues, evitan las multas, y evitan tener que estarse poniendo las mascarillas, y pueden salir entonces al campo al aire libre, hacer sus cosas. Y de hecho, los negocios en Grecia, en el campo, están súper felices, porque ahora van a recibir mucha gente, y van a dejar sus chavitos pegados en ese tipo de negocios. En Italia, llevan cinco días consecutivos, donde se registran 30.000 contagios o más. Las regiones más infectadas en Italia ahora mismo son Milán y Turín, y el gobierno italiano parece que va a apretar los tornillos en estas regiones y va a pedir un lockdown completo. En Inglaterra, hoy es el, hoy domingo, es el tercer día del lockdown nacional, que va a durar un mes completito hasta el 2 de diciembre. Ya se están tirando a la calle miles y miles de personas protestando, la mayoría de ellos sin mascarilla. Vea los videos, búsquese las protestas en Inglaterra para que usted vea eso. Es una cosa increíble. Y por supuesto, pues, en estas protestas ya han habido los consabidos empujones, gente que rocean con pepper spray, gente que han rociado con, o han tirado bombas lacrimógenas, caceres lacrimógenos, y por supuesto, mucha gente arrestada. Lo que obviamente, pues, ayuda más a la propagación del COVID. Las admisiones a los hospitales en Inglaterra se están disparando en esta segunda oleada del COVID-19. En este lockdown en Inglaterra también, todo el mundo tiene que estar en su casa, excepto si usted tiene algún viaje esencial. Todos los negocios no esenciales para estos 30 días han sido ordenados cerrar. Y eso incluye las barras, los pubs y los restaurantes. Probablemente por eso es que está en todo el mundo alzado, ¿verdad? Porque ya no puede ir a darse su inquietazo como lo hacían antes. Vamos a hablar entonces, señoras y señores, un poquito sobre el asunto de las elecciones en Puerto Rico. Para después pasar a las elecciones en Estados Unidos, donde les tengo un par de informaciones muy, muy interesantes. Vamos a partir de la siguiente premisa para Puerto Rico. No hay un ganador oficial en Puerto Rico en estas elecciones hasta que le ocurran tres cosas. Uno, hasta que todo voto legal se cuente, hasta que el Estado certifique cada resultado, y hasta que todas las peticiones legales de los tribunales se hayan resuelto. Digo esto porque, obviamente, en ciertos círculos se están esmandando diciendo que X persona ganó y X persona perdió, y fue una ventaja de X tanto, etcétera, etcétera. Y hemos escuchado a personas de muy buena reputación esgrimir el argumento de que quieren volver a hacer un recuento porque sencillamente las cosas no se hicieron como se supone que se hicieran. Es muy interesante darnos cuenta de que el fenómeno de Wanda Vásquez-Raiting como que se fumó. Ustedes saben que quizá una semana, semana y media, no voy a ponerle dos semanas, antes de las elecciones generales, había un movimiento, Raiting, a favor de Wanda Vásquez, bastante fuerte, donde, pues, hicieron hasta una caravana en el área de San Juan, en la zona metropolitana con varios cientos de carros y aparentemente, pues, iba a ocurrir eso que la señora Vásquez, pues, iba a ser nominada por Raiting y que esto le iba a restar votos al Partido Nuevo Progresista. Pero resulta ser que el Wanda Vásquez-Raiting se fumó resulta ser también que cuando la señora gobernadora fue a votar, si ustedes recuerdan lo que sucedió allí, los guardaespaldas de la gobernadora la rodearon para que la presa no viera por qué votó, por quién votó, perdón. Y entonces, pues, la pregunta cae, ¿no? ¿Fue que ella votó por Pierluisi o fue que dejó el voto en blanco de Pierluisi? Y eso, pues, nunca se va a saber a menos que ella diga lo que pasó. Pero conociéndolo la falta de verdad que ella usualmente expresa, pues, se puede poner en duda también. Y llegamos al momento de que aparentemente o aparentemente no la Comisión Estatal de Elecciones certifica preliminarmente a Pedro Pierluisi como el ganador de esta contienda electoral. Y entre el momento que terminan las elecciones el 3, 4 de noviembre hasta el sol de hoy no ha habido más que silencio en el PNP. Y ustedes saben esa historia, ese dicho que nosotros tenemos no sé si decir en los países latinoamericanos pero por lo menos en Puerto Rico el que ha tenido niños como yo y a lo mejor como usted eso que se expresa entre los papás de que cuando los nenes están callados sin hacer ruido es porque algo están tramando o ya lo están haciendo. ¿Verdad que sí? Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes gente mala y perversa en el liderato del PNP callado sin hacer mucho ruido probablemente están haciendo algo malo. ¿Y qué es algo malo? Bueno, si empatamos el asunto de que de un momento el movimiento del Wanda Vázquez Raipin gobernadora de Puerto Rico se desvaneció da la impresión de que ha habido unos entendidos entre la señora gobernadora y su equipo y Pedro Pierre Luis y su equipo. ¿Qué tipo de entendidos? Bueno, ojalá ellos estuvieran ahí adentro para informarles a ustedes como una primicia qué es lo que viene. Pero uno más o menos puede entonces darse cuenta que estos este silencio lo que pretende es satisfacer las necesidades de ego y sobre todo el voraz apetito económico del grupo de Wanda Vázquez. ¿De qué manera? Bueno, pues no sabemos. A lo mejor la señora Vázquez va a ser nominada a algún puesto en el tribunal en los tribunales de Puerto Rico o se le va a dar alguna agencia para que la dirija nuevamente algo pasara. De hecho este señor Pierre Luis el bobo de la cara mental señaló hoy que no tenía ningún problema en considerar al esposo de la señora gobernadora para un puesto en alguna posición dentro de su de su equipo, ¿no? Será como jefe de la agencia, no sé. Pero es para que ustedes vean cómo ya las cosas empiezan a hablarse porque acuérdense que el asunto del mérito lo que pidieron y lo escuché muchas veces en anuncios políticos en la radio por lo menos en la radio lo que pedían unos grupos era que si se colocaban gente en diferentes posiciones en las agencias gubernamentales mira que fueran gente capaces porque ustedes saben que tan pronto gana un gobernador las agencias gubernamentales se llenan de abogados de malditos abogados con el perdón de los abogados decentes de este país como si ser abogado es un sello de goma que te garantice un trabajo si eres leal a un partido o no para dirigir una agencia y así se van al diablo los recursos naturales el mismo departamento del trabajo ustedes saben la historia con el títer este racista la junta de calidad ambiental bueno usted sabe como es búsquese la cantidad de abogados que hay dirigiendo agencias en Puerto Rico ahora mismo bajo la administración de la mentirosa Wanda Vázquez si usted se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo y de eso se trata que entonces cuando gana un partido político en vez de convertirse en un factor en un catalítico de unión para unir voluntades para echar para adelante nuestro pueblo se convierte nuevamente en el banquete total que con cada cuatrenio que pasa el banquete se va a convirtiendo en banquetito porque hay menos y menos dinero para robar excepto si son tan frecos que quieren robarle dinero a los federales y lo intentan pues ahí está el FBI que entonces le va a dar la zurra que ustedes conocen que le dieron los otros días al no vidente don Néstor Alonso el que hizo el mismo esquema de la Tata Charbonnier ¿no? y es que la aprenden porque fíjense que en el caso de Tata salió por todos lados la razón por la cual se le acusó por coger sobornos de gente que trabajaba con ella que ya les aumentaba el sueldo y entonces ellos le daban una porción de ese aumento para trajo un kickback entonces Néstor Alonso este nuevo títere ladrón que tiene el partido no progresista maldito se ha la estampa de ese partido mil veces no entendió el mensaje y miren no les importa el truco es que a estas alturas del juego ni a los líderes del PPD ni a los líderes del PNP le importa un pito el asunto que los cojan porque parten de la premisa de que van a tener su dinero ahorrado por otro lado parten de la premisa de que este pueblo va a olvidar o parte de la premisa que este pueblo si realmente tiene una serie de gente bruta votando en Puerto Rico y si no miren el caso de Héctor Martínez miren el caso de este senador también que ahora se me escapa el nombre que estaba en el chat ahorita me acuerdo de ese títere también o sea gente que ha denigrado las posiciones que han ocupado de servicio público oígame mi hermano esto se supone que se llama servicio público mire como esa gente denigra esas posiciones no les importa esa gente es amoral no tienen moral ellos no les importa que el diablo exista o si Dios existe no les importa mientras la barriga asquerosa de ellos llena de gusanos y de celulitis sea satisfecha con los chavos que pueden bajarle al servicio público pues ahí está el caso de Néstor Alonso otro pillo más y yo puse en el meme que escribí hoy anunciando el programa ¿quién le va a dañar la fiesta? probablemente la fiesta bueno ya se la dañaron gracias a Dios muchas personas que entraron del PIB del movimiento Victoria Ciudadana y del proyecto Dignida a la legislatura ¿verdad? recuerden que mi postulado ha sido todo este tiempo creo que desde que comencé a hablar sobre este 4 de niños que personalmente a mí no me importaba si ganaba el PNP o el PPD porque como quiera estábamos eligiendo a subadministradores del sistema donde ya tenemos gobernadora y se llama Natalia y a la escocer si no le gusta pues mire salga del país vayas a vivir que se llama a Groenlandia a Madagascar o a las islitas del carajo como dice mi querido amigo Jorge Seijo pero esa es la realidad aquí tenemos gobernadora y una legislatura en miniatura de los 7 enanitos que son la junta de regulación fiscal cualquier persona que hubiese salido electa a la gobernación a menos que y tengo que hacer el caso de Alexandra Lugar que dijo claramente que se le iba a enfrentar a los miembros de la junta o cualquier otro de las personas que corrieron para esa posición para la gobernación iban a ser nenes de mandado Pierre Luisi va a ser un nene de mandado mire más allá del hecho de que Pierre Luisi haya sido abogado de la junta Pierre Luisi lo van a mandar Pierre Luisi no va a hacerle ningún frente a la junta ni todas las estupideces que dijo durante su campaña ese es peor porque como manda a la junta en términos del dinero Pierre Luisi lo que viene es a coger órdenes cualquier gobernador que hubiese caído de allí de cualquiera de los otros individuos era para coger órdenes a menos que se le enfrentara a la junta y hubiese sido ido preso lo cual hubiese sido fantástico porque así es como se hace en tiempos de abuso lo que el Luisi viene a coger órdenes pero aquí hay un problema es que lo estamos acordándonos que es lo que viene cuando yo veo a mi gente a la gente del pueblo yendo por ahí a chinchorrear a hacer sus cosas a celebrar las elecciones y que se yo parece que se está olvidando algo muy importante parece que se está olvidando de que este año a partir del 2021 es el año que se le empieza a pagar a los miembros de la junta perdón a los bonistas a los cuales la junta representa al son de por lo menos entre un billón a dos billones de dólares al año eso significa queridos amigos que el estado el gobierno de Puerto Rico para hacer su obra va a tener uno a dos billones de dólares menos para hacer obra pública a nuestros amigos y hermanos puertorriqueños se les está olvidando de que este año la junta viene en serio a consolidar municipios y a lo mejor no ocurren todos este año pero tampoco se van a tardar cuatro años en hacerlo consolidar municipios señoras y señores es hablar de facto de que la policía municipal de que el alcalde de cobras públicas que un montón de servicios que dan esos setenta y ocho reinados van a desaparecer y si desaparece ese servicio desaparece la posición eso implica que técnicamente van a haber cientos y cientos y voy a decir miles ahora miles y miles de personas desempleadas porque si tú coges municipios y los achicas ¿qué va a pasar con esas posiciones? ¿a dónde va la gente a trabajar? bueno me imagino entonces que los negocios de pincho de tripleta de hot dog se multiplicarán como pan caliente porque la gente tiene que trabajar para llevar las habichuelas a su casa o es que estamos ante el umbral de que van a haber tantos y tantos puntos en Puerto Rico con tanta gente trabajando que aquí finalmente la droga va a ser el primer mercado de Puerto Rico y olvídese de lo que puede ocurrir legalmente eso no se lo están diciendo ustedes y eso me parece a mí que nadie lo tocó durante todos estos debates que se hicieron en términos de la gobernación porque la gente prefiere escuchar las promesas que darse cuenta de lo que viene en verdad encima de eso yo creo que hay unas esperanzas para Puerto Rico en términos de lo que va a pasar de aquí a cuatro años miren lo que está sucediendo y esto es poniéndome ahora la capa de analista escuché los otros días me parece que fue aquí cajita ángel sin tron diciendo que este fenómeno de la pérdida o la entrada de gente del movimiento Victoria Ciudadana y del PIB y del Puerto Dignidad era un fenómeno pasajero que la gente iba a ver que esto no funciona y que el cuatrenio que viene iban a salir nuevamente triunfantes los únicos dos que tienen posibilidad que son el Partido Popular y el PNP bueno soñar no cuesta nada porque parece que ángel sin tron que es un solemne mentiroso o es también parte de la brutalidad del liderato del PNP no ha visto números ustedes recordarán que todo este elengue de los candidatos independientes lo comenzó nuestro querido amigo Rogelio Figueroa hace cuántos dos, tres, cuatro años atrás con el Partido del Coquí y ustedes recordarán que el Partido del Coquí llega el momento que sacó más votos que el Partido Independentista que lleva instituido en Puerto Rico casi 50 años y es que no es más de eso y ese elengue después se convirtió en la candidatura de un Alexandra Lugar y un Manuel Cidre independientes y también por supuesto el del doctor Vargas Vidot y estas personas hay que agradecerle a todos los que he mencionado y a los que vienen por ahí hay que agradecerles que son el barco en la Antártica que es el rompehielo el que se abre camino solito porque tiene la quilla para romper el hielo y en el cinturón no se da cuenta de que ahora mismo ahora mismo señoras y señores hay cuatro partidos en minoría el PNP el PPB el PIP y el proyecto dignidad ah y Victoria Ciudadana espero que no lo menciono son cinco partidos en minoría no son cuatro no hay nadie aquí que pueda argumentar que tiene mayoría de votos bueno el PNP perdón acaba de ganar con 34% 35% algo así cuando el títere de Ricardo Rosselló había sacado todavía menos de la mitad 42% ninguno de los dos ni el PPD ni el PNP pueden decir que son ni opción para Puerto Rico y que son mayoría en Puerto Rico hay cinco partidos de minoría y lo importante de esto es que como son cinco partidos de minoría mi hermano cuando tú estás bien arriba y tus números empiezan en una gráfica a bajar y tú lo levantas y el PNP no ha levantado y el PPD no ha levantado tú vas directo para el zafacón no porque lo diga Gustavo Rodríguez porque lo dicen las tendencias y lo dicen los números claro ellos en el PNP pues tienen que darse unos golpes pensando que son todavía el quincón de la selva cuando no llegan ni a Chita pero les decía que aparte de esas tendencias hay unas cosas que van a ayudar muchísimo muchísimo a que esas tendencias sigan la primera la edad me apuesto la camisa y dos o tres prendas que tengo que la mayoría de las personas que son encamadas que son ancianas que tuvieron que ir a su casa a buscar el voto etcétera no votaron por Alexandra Lugaro no votaron por el ISM por quienes votaron usted sabe la contestación por el PNP y el PPD que quiere decir que quiere decir eso usted sabe que tenemos encima un COVID a quienes se está llevando el COVID en realidad a los chamaquitos a los envejecientes a las personas mayores que votan como usted sabe también populares y PNP y esto es todos los días que se está muriendo gente vieja en Puerto Rico gente vieja se senten adelante yo tengo 63 parece que un viejo nuevo eso lo decide usted pero hay gente que se está muriendo y por quien vota esa gente usted sabe la contestación dentro de cuatro años hay mucha gente que votan PNP y Popular que no van a estar con nosotros gracias al virus del COVID eso es un hecho usted haga lo que piense lo que le dé la gana como Ángel Sintrón con su este realidad paralela pero ese es un hecho factor número uno menos votos populares y PNPs gracias a que los viejos se están limpiando y no lo digo en torno a de mofa ni porque me alegren porque el virus del COVID-19 está matando viejos segundo el FBI recuerdo haber escuchado al director del FBI diciendo que ellos básicamente iban a esperar a la que estas elecciones pasaran porque no no pretendían cambiar el rumbo de las elecciones no pasan más que el día de las elecciones y arrestan un PNP otro más no de la lista insuperable que tienen ellos porque a ellos les gusta romper récord en ese sentido pues ahí va usted cree que los arrestos del FBI a populares y a PNPs son los dos va a mejorar que vienen menos oh pues usted dormirá en otro sitio y no es en Puerto Rico y ese asunto de tener pillos PNP y pillos populares que provoca en la juventud en mucha juventud no todas que lo que ven es que esos dos esos dos partidos están podridos y quién rayos le va a dar el voto a partidos podridos y anquilosados porque los chamacos están sobreviviendo a esto al COVID nuevamente los peor no tercer factor lo mencioné ahorita la junta de regulación fiscal la junta de regulación fiscal viene este ecuatrenio a tirar a matar a coger la economía de Puerto Rico poner la pata para arriba no crea que porque vienen los famosos dineros de FEMA que la Jennifer González la oigo creo que todas las semanas diciendo que llegan tantos chavos usted ha visto cambio por mi madre que yo estoy tratando de verlo pero yo no lo veo oiga yo viajo a la isla con Marla wow montones de pueblos que visitamos todos los meses y yo no veo muchos cambios yo veo muchos letreritos que dicen pronto 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 los chavos no aparecen la junta de regulación fiscal viene a matar este ecuatrenio y viene a matar con un simple luisi con el bobo mentado y cuando eso suceda y empiezan a consolidar municipios como dije vienen miles y miles de personas que se van a quedar desempleadas que no pueden coger ni para el gobierno estatal y no pueden coger ni para el gobierno federal no hay cupo y sabe que que usted cree que va a ser esa gente que piel luisi en municipios pnp le dijo que la estadidad viene ahora con 53% si como no muchachos llega mañana con 53% no hay estadidad no hay empleo no hay chavo que usted cree que va a pasar esa gente los van a poner de vuelta y media y los populares que son bien mofolongos que si el cuatrenio pasado hicieron una pobre pobrísima labor de fiscalización eso es lo que se va a enfrentar a la junta ahora ay pues eso lo quiero ver yo y ahora que están diciendo y que el nene de Héctor Ferrer el licenciado Héctor Ferrer para no faltarle respeto es el que va a asumir las riendas del partido popular con que cabeza con que experiencia y ese es el que le va a hacer el frente a nombre del partido popular a la junta de regulación fiscal señoras y señores todo esto a mi me suma bien chévere y me suman el cintrón de que vienen cambios que van a ser más radicales de lo que estamos viendo ahora y no son a favor ni de tu maldito partido pillo ni del partido popular fantasma o es lo que queda por ahí de Puerto Rico con su estado libre asociado así es como se escribe la historia señoras y señores nuevamente si usted es un fanático popular o PNP usted tiene derecho a su realidad paralela piense lo que le dé la gana ahora la muerte de los viejos si como no eso viene que si la junta de regulación fiscal viene a poner patas para arriba la economía de este país y los municipios si eso viene que si el FB viene con más arrestos tanto a populares como a PNP estoy esperando arrestos del movimiento victoria ciudadana o del PIB etcétera más lo que piensan allá afuera que nosotros somos un chorro de pillos y tienen aquí cuántas personas tienen aquí velando a los chavos supervisando un montón incluyendo el señor Estebrano con eso es que nosotros vamos a volver hacia el estado libre asociado o hacia la estadidad ah pues entonces ahora digo yo yo no estoy durmiendo en el mismo país que usted duerme pero para adelante como dije usted tiene perfecto derecho a crear su mundo paralelo y vivir paralelo a la realidad a eso le llaman usted sabe como ¿verdad? a eso le llaman esquizofrenia no sé cualquier cosita de esas bueno vamos a seguir por aquí el último tópico que vamos a tocar en la noche de hoy son las elecciones en Estados Unidos voy a tratar de volar bajito porque sé que trae un poco de tiempo poco tiempo empecé el tópico de Puerto Rico con una frase la voy a repetir ahora aplicada a Estados Unidos no hay ganador oficial hasta que cada voto legal se cuente hasta que cada estado certifique cada resultado y hasta que todas las peticiones legales de los tribunales se hayan resuelto eso es así ¿verdad? lo primero que tenemos es que Trump no ha conseguido la victoria concedido la victoria de Joe Biden aunque Trump sacó 70 millones de votos que es una cantidad considerable creo que Biden anda por 74 76 por el del asunto pero mientras la concesión de la no victoria ocurre están pasando muchísimas cosas y van a pasar primero que nada en diciembre 8 cada estado va a escoger va a escoger su representante en el colegio electoral en enero 6 el nuevo congreso cuenta los votos del colegio electoral y declara un vencedor y en enero 20 va a juramentar el nuevo presidente de los estados unidos o el presidente que está ahora dependiendo de qué es lo que suceda hoy el pasado presidente George Bush felicitó a Biden y dijo que Trump tiene derecho esto está por escrito porque yo vi la nota la carta que le enviaron que se hizo pública Bush dijo que Trump tiene derecho a pedir todos los recuentos que le autoriza la ley y a buscar los remedios en corte que él así entienda claro esto viene de un republicano llamado Bush y este es el mismo Bush que ustedes saben que aparentemente utilizó el tribunal supremo de estados unidos para robarle las elecciones en el 2000 a Al Gore así que eso es un pillo felicitando a Biden pero lo vamos a dejar ahí para que tengan una noción de quién es quién aquí mientras tanto el presidente electo Biden que está escogiendo las personas de su gabinete que son aproximadamente dos docenas de personas las que tiene que escoger entre los izquierdistas del partido demócrata y los centristas y todo esto mientras trata de evitar choques con el senado republicano que probablemente sea el senado republicano el que se sostenga y que le va a dar la guerra al presidente electo Joe Biden por todos y cada uno de esos nombramientos la manera que tiene Biden de a lo mejor pues apaciguar la cosa un poco es lograr un par de nombramientos que satisfagan a los republicanos para buena fe como actos de buena fe y para bajar las tensiones partidistas pero el presidente electo Biden tiene una serie de tópicos que como él dijo en su mensaje ayer tiene que hilar fino Biden o su equipo de trabajo el gobierno tiene número uno que tratar de aportar más al asunto del cambio climático ustedes saben como una nota aparte que Estados Unidos se salió del tratado este y entonces volvió a entrar o va a volver a entrar si Joe Biden hará la presidencia segundo Joe Biden prometió que va a promover más las mujeres y las minorías tercero Biden tiene que montar un team económico para tratar de ver como rayos baja el desempleo rampante en Estados Unidos baja las quiebras de los negocios y todo esto mientras el COVID está haciendo estragos y aparentemente va a tener que mandar a cerrar a media humanidad de nuevo que de hecho el asunto del COVID ha fracasado en Estados Unidos y yo no soy el que lo digo lo han dicho a otros científicos y economistas cuando tú tienes un plan nacional de que este es el rumbo que hay que coger las cosas más o menos se resuelven si tú lo dejas en manos de 50 principados 50 monarquías 50 estados cada uno se lo que le da la gana y ustedes están viendo el resultado otra cosa que el equipo de Biden tiene que hacer es negociar con el congreso más estímulos económicos porque la gente se le está acabando el dinero y aquí en Puerto Rico como dije la cosa se va a poner bien fea el grupo de Biden tiene también que derrotar algunos de los impuestos que Trump impuso que son impuestos injustos y por supuesto arreglar las relaciones económicas con antiguos aliados de Estados Unidos porque Estados Unidos ahora mismo es la merraíl del mundo y no muchas naciones las respetan eso si Biden sale electo pero hay algunos problemas yo tuve un diálogo lo más interesante con mi querido padre Gustavo López González que ve este problema y le dije mira yo le refiero a que uno de ellos levante la madera y jure como presidente porque están pasando unas cosas de lo más interesantes y por eso yo empecé al principio diciendo que pasaría si Biden no gana las elecciones les voy a mencionar dos instancias donde ya se está levantando el fuego puede que haya muchas más yo no las sé porque yo no estoy dentro de ningún partido republicano ni de ningún partido demócrata para mí son dos mafias igual que aquí hay dos mafias rojas y azules allá también hay dos mafias son mafias ¿saben? son partidos políticos son mafias que cuando llegan ya usted sabe banquete total y a pisarle la cabeza al otro pero bueno mire lo primero que está pasando Georgia en Fulton County Fulton con F County este County reportó que miles de votos el County no los republicanos el County reportó que miles de votos no fueron registrados en sus máquinas Biden le lleva una ventaja a Trump ahí en el County de 241.344 votos pero si esta cantidad baja al 3.8% de los votos esto pondría a Trump adelante en el resto del estado de Georgia porque la ventaja de Biden sobre Trump en todo Georgia es aproximadamente 9.160 votos segunda instancia Wisconsin Biden aparentemente ganó Wisconsin con una ventaja de 20.000 votos pero pasa lo siguiente el estatuto 6.86 ustedes saben que los estados tienen sus constituciones y tienen unas leyes que le llaman estatutos los estatutos ¿verdad? Florida tiene los suyos etc. el estatuto 6.86 de Wisconsin dice que si una persona vota ausente ese voto ausente tiene que ser firmado por el que votó por la persona que votó por supuesto pero tiene también que ser firmado por un testigo o sea si yo voy a votar ausente en el estado de Wisconsin necesito una persona al lado mío que certifique que testifique que yo voto así obviamente tengo que votarle al lado de la persona y esa persona que sirve de testigo también tiene que firmar la papeleta y tiene que poner su dirección si la firma del testigo no está obviamente la firma de la persona tiene que estar pero si no está la firma del que votó más la firma del testigo y la dirección del testigo ese voto de acuerdo al estatuto 6.86 se considera nulo y se supone perdón cuando ese voto se recibe en la comisión estatal de elecciones de allá se envíe de nuevo y sale de la persona mira se te olvidó ponerle el nombre a tu testigo se te olvidó poner la dirección para que la ponga fantástico entonces el voto se recibe y se cuenta usted sabe lo que pasó usted sabe lo que pasó no dicho por los republicanos dicho por la comisión estatal de Wisconsin agárrese porque esto está fenomenal la comisión estatal de Wisconsin dio instrucciones a lo que llaman los county clerks que ya suman 72 y a todos los funcionarios que estaban contando votos a todos incluyendo los republicanos que cuando encontraran un voto donde el testigo no había puesto su dirección que ellos lo llenaron que el county clerks lo llenara o que los que estaban contando votos lo llenaran y usted sabe que pasó al hacer eso anularon miles y miles y miles de votos dicho por la misma comisión estatal de elecciones no por los republicanos ni por los demócratas que sucede estoy escuchando a este loquito presidente de estados unidos diciendo que va para los tribunales mire yo le acabo de presentar dos instancias donde si va a los tribunales aparentemente gana el caso ¿cuántos votos electorales representa eso? ah yo no sé yo no estoy envuelto en esa cosa y hay ellos que se arranquen las cabezas lo que sucede es estas dos cosas que yo le menciono a ustedes no las están diciendo aquí usted ve todo el nuevo día a la prensa Radio Isla Noti1 Cacu hablando de esto no y como siempre sucede lo voy a decir por aquí y dentro de dos tres cuatro días ¿sabe qué? esa va a ser la noticia ¿y sabe qué? se lo dije al principio de mi alocución no hay un ganador oficial hasta que cada voto legal se cuente por lo tanto los ilegales no se pueden contar hasta que cada estado certifique cada resultado y hasta que todas las peticiones legales de los tribunales se hayan resuelto ¿usted sabe qué pasaría en Estados Unidos? si está la prensa loca de contenta por la nueva ganadora del concurso de Miss Universe Joe Biden y resulta ser que los tribunales uno a uno le da la razón a Donald Trump y Donald Trump se queda lo escuchó por aquí primero yo no sé qué va a pasar no me cite diciendo que es que yo quiero que Donald Trump se quede no miren son dos mafias por mí se pueden arrancar la cabeza lo que sucede es que yo sí voy a reportar por aquí las cosas que a usted no le dicen en ningún lado vamos a ver qué ocurre amigas y amigos les recordamos que transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página en SQP Sálvese Quien Pueda y los jueves a las 8 pm en Sálvese Quien Pueda un plot que venimos el jueves a un Sálvese Quien Pueda un plot a las 8 apúntalo por ahí apúntalo en su calendario que este jueves tenemos programa en vivo mientras las recomendaciones inteligentes para que usted también escuche programas inteligentes hay que tener vergüenza con Jorge Seigo va todos los días a las 11 de la mañana a través de Cumbre 1470M y va por punto de vista PR.com todos los lunes a las 7 pm en directo desde La Jax saludos mi querido amigo Jorge hablando en plata con Dr. Chopper va todos los días a través de WEXS X61 610 en patillas y WMDD 1480 en Fajardo de 2 a 3 de la tarde excelente programa para que usted se mantenga al tanto con sus chavitos Radioacromática punto com de mi querido amigo Rodríguez Jesús Rodríguez García tiene su canal de radio programas excelentes como Enfoque Crítico con el ánimo de defender Hablando en Plata que también lo transmite por ahí y muchos más Don Andro Álvarez transmite su programa Pensando en Voz Alta todos los martes y jueves a las 8 a través de su página Andro Álvarez Chardón página oficial y todos los viernes a las 9 pm la otra realidad Palabra Libre el nuevo programa de Néstor Dupley y Eduardo Lalo tienen su podcast búscalo a sí mismo Palabra Libre y escúchelo porque es genial muy interesante pero también va por WPAB todos los sábados a las 7 de la mañana Diálogo Civil con mi querido hermano y amigo Rafael Humberto Marchand junto a Carlos Arnaldo Miners y Pepe Orama se transmite todos los sábados en vivo a las 10 de la mañana a través de Radio Atenas 1500 y lo puede escuchar por internet y por supuesto no se me puede quedar puntodevistapr.com con nuestro querido amigo el periodista William Torres y el profesor Néstor Rivera que se transmite en vivo todos los sábados a las 6 y 30 de la tarde por eso mismo busque puntodevistapr.com y va a poder escuchar el programa gracias a todos nuevamente por compartir esta página gracias a todos me honran por la cantidad excelente de personas que nos están viendo recuerden nuestro canal de YouTube de ir a la campanita de subscribe y no se vaya hasta que sepa que tiene que tener oídos en tierra la vista hacia el horizonte y mire sálvese quien pueda nos vemos este jueves a las 8 en mi sálvese quien pueda soy Gustavo Adolfo Rodríguez hasta entonces